Yo soy Jesse Ruiz, vicepresidente de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Chicago. El martes 8 de septiembre es el primer día de clases para todas las escuelas del distrito. Esperamos ver a su niño en la escuela el primer día y todos los días, trabajando con la meta de la universidad y de una gran carrera. Por más información sobre la preparación para el primer día de clases, visite por favor cps.edu forward slash b2s o llame a la línea directa 773-553-3223. Esperamos verlo a usted y a su niño el 8 de septiembre, el primer día de un gran año.